A la madre, se me salió la lagrimita del susto. Perdón, perdón. Listo. Por unanimidad, el caso de la tienda de Mario es quizá el que más perturbó a la audiencia durante la... Este video está bien cabrón, mate. Bueno, la primera vez que he visto imagen... La vi en el directo de AuronPlay. Y así como él se escamó, yo también me escamé, bato. O sea, no me dio miedo ni nada, pero no me esperaba eso. Y hasta él lo dijo también. Yo no me lo esperaba. Yo tampoco, güey. Fue así como bien raro. Nunca me ha pasado que pasaran. Y venía algo atrás de él, ¿no? Yo no me acuerdo de esto. De hecho, creo que era la primera vez que había puesto su cara en la cámara. Güey, te puedo apostar que así como vimos el de la dude, si vamos y buscamos el video original, no se va a ver así oscuro. Lo puedo apostar. Pero, durante el periodo en que guardé silencio referente al caso de Mario, han vuelto a pasar cosas. Peste. Sí. Lo nuevo es tal vez, de hecho, peor aún. Ya había, güey. Ahí a ver si quedó grabado eso. Bestia, güey. Son las cosas que pasan aquí a veces. Ahí está la moana. Ahí está la moana y es lo que les digo, se juntan las cosas. Pensé que iba a brincar acá, bachín. En diciembre pasado, Mario tomó una decisión llamativa pero inteligente. Adoptó a dos gatos. No solo por compañía, sino porque lo conforta increíblemente. La presencia de las mascotas no puede ser subestimada y en un caso como el suyo, él tomó una buena decisión. Por siglos, además, ha sido una creencia muy arraigada que los animales ayudan a sus dueños a percibir todo aquello que no anda bien. Así como a los Creepers, el Minecraft. Llamativamente, no tardó en surgir algo. Sería bueno conseguir un gato. No sé si hay gatos ya en ese Minecraft, por favor. Mario decidió llamar a sus mascotas, señor Lingout y Milaneso. Vemos al señor Lingout increíblemente tenso. Mario afirma que el animal estaba teniendo una reacción agresiva hacia la nada misma. Se me antojó a una milanesa la nada. Bufaba y gruñía. Afirma que ya durante un tiempo ha desarrollado... A ver, los animales que no ven en blanco y negro. No sé qué color ven los gatos, pero los animales ven en blanco y negro, ¿no? O tonalidades oscuras. Pero... Imagino que eso los ayuda a distinguirnos y se camina algo. Señor Lingout es como más clásico ese nombre. Sí, vato, es súper clásico, pero milaneso, vato. Hombre. Márvulo. El caso de insomnio. Le cuesta mucho conciliar el sueño. Voy hasta mí, güey. El record particular de Mario son cuatro días despierto. Venga, tu madre. Eso, afirma, le ha ocasionado problemas de salud. Una hemorragia nasal en particular fue tan súbita... ...que consideró adecuado fotografiarlo. A la bestia, güey. Gente, duerman y descansan. Voy a revisar el video rápido por si no hay algo así. Durante el recopilatorio de evidencia extremadamente grotesca que Mario ha logrado captar en su negocio y... Pero como no... Pero como tiene más cosas en el ojo que los ojos humanos, básicamente tienen mejor ojo que nosotros. Bueno, sé que los gatos pueden ver en la oscuridad. En la mayoría de las especies, la pupila es redonda. Sin embargo, en los sueños, la pupila tiene una forma rasgada. Esto es debido a los hábitos naturales de casa que tiene esa especie. La forma rasgada que tiene la pupila a los gatos les permite un mayor control. Sobre la cantidad de luz que entra al ojo. Sería... A ver, ¿qué colores ven? Sin embargo, los gatos... Los gatos no ven en blanco y negro. Ah, mira. ¿Ves? Sin embargo, los gatos como los perros carecen del icono rojo. Y por eso solo ven colores como el azul, el verde y el amarillo. Ah, mira. Mientras que pueden considerarse ciegos para los rojos o rosas. Añada el veterinario. Ok. Ahí dice, ¿verdad? Así ven los perros y los gatos. Como lo de acá también. Bueno, no sé si eso ayuda, ¿eh? Pero como los gatos pueden ver en la oscuridad. Seguramente ven los colores más brillosos que los perros. Eso es lo más probable de obtener. Tengamos en cuenta que las cosas no ocurren tan fácil. Mario explica que no nos dejemos seducir por la edición necesaria para capitular su historia. Este fragmento de video le costó muchísimo tiempo para grabar. Tuvo que montar una cacería muy ardua. Así que por favor, sube el volumen y escucha. Verde, ¿verdad? ¿Qué va a salir, güey? ¿Qué te parece? ¿Qué tal, amigos? Les saluda Mario Lara. Estoy haciendo este video porque me pasaban cosas sospechosas. Vengo manejando y de repente en mi música se meten sonidos raros como de interferencias o algo así. Entonces, por eso estoy grabando este video. A ver si... Si se escucha algo raro. Que quede documentado también. Que luego me juzgan de loco. Entonces, este... A ver si se escucha algo raro. Todo el copyright. Te has estado escuchando bien frecuente. A ver si no me hace quedar mal. Oye, pero también la canción que agarra... Que agarra. No, pues parece que me va a hacer quedar mal. Y ahorita... Oye. Oye. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué le dice? Te voy a matar, le dice o qué? Parece una música de GTA o de la radio. Una otra vez me anda haciendo... Uy. Dice... Te voy a matar, le dice o qué? A ver. A ver. A ver. Mario te voy a matar. Mario te voy a matar. Que ya no me enteré. Las cámaras de seguridad de su... Hubiera estado más chido con otra canción. Han estado mostrando actividad. Bueno. Solo que ya no como solían. Hubiera estado más curado con otra canción. Tenía canciones así medio... Una canción. O sea, una canción que probablemente dentro de la canción se escuche algo así, ¿sabes? No sé. No tiene sentido. Pero bueno. Sí se escuchó algo diferente. Y parecía que le decía... Mario te voy a matar. Pero sí, en diversas ocasiones, el televisor se enciende solo. Este misterioso evento llamó tanto su atención que le hizo utilizar esa misma cámara, pero ahora cambiada de lugar, para poder verlo mejor cuando el fenómeno volviera a ocurrir. Si es que volvía a ocurrir. ¿Qué pedo, güey? Bestia, güey. ¿Te imaginas que sale el fantasma en la tele? ¿Puedo ver el gol de Ney? ¿Qué onda con la niña larga? La calidad de la cámara de seguridad quizá nos haya jugado una mala pasada. No nos permita... Güey. Dross, hemos hablado de esto muchas veces. De que la calidad de las cámaras son un asco. Pero bueno. Supongamos que es porque está oscuro. Obviamente no se ve bien, pero bueno. Eso lo hemos hablado miles de veces. Permite ver qué ocurre, qué sucede en el monitor de ese televisor. Mario, al dejarse ayudar y alentar por quienes lo siguen, súbe lo obtenido a redes sociales. La gente lo conmina a grabar un tercer video. ¿Qué onda, güey? Estoy haciendo este video porque ahorita estaba aquí trabajando ahí en Agusto. Y pinche tele que se prende. Ahí está, güey. Prendida la tele. Otra vez se me prendió la televisión. Ya sé, güey. Ya sé que no suena. A ver. Ahorita sale un comercial del fantasma, güey. De la morra esa que anda en su casa. Hola, bienvenidos a un nuevo... En el otro video me dijeron que se veían caras. TV tienda. Que se veían caras, mis huevos. Se ven caras, no sé de nada. Mancha, sí. Sí me da algo de miedo. El gato anda renegando. El gato anda gritando. ¿Qué pasa? Se puede gritar el gato. Este... Este... Ay, güey. ¿Qué fue ese río? Yo no veo nada. Esos ratos son bien locos. A brincar algo, güey. No sé yo, se ven... Como cuadros retangibles. No se ve nada, güey. ¿Estás ahí? Veré, güey. No preguntes eso, cabrón. Miran eso. ¿Qué pasó? ¿Estás ahí? No mames. No mames, cabrón. No haces eso. ¿Estás ahí? ¡Hijo de la verga! ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué quieres? Se está moviendo la tele, güey. Se está moviendo la tele. Se está moviendo la tele. ¿Qué pedo, cabrón? No entendí ni verga, güey. No entendí nada. No sé qué le dijo, güey. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! A ver, se prendió, güey. ¿Qué estás diciendo? ¡No mames, cabrón! ¡La desconectó, güey! ¡No me lo estoy conectado! ¡A la virga, güey! ¡Ah, 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 la madre! ¡Se me salió la lagrimita del susto, güey! ¡Qué pedo! ¡La lagrimita traicionera! ¡Vetele a la virga, güey! ¡Qué pedo! ¡Ve, hinchada, güey! Ni siquiera este tipo de experiencias son un escollo al lado de lo que más lo aqueja. La salud de Mario Lara se ha venido deteriorando bastante y tal como muchas personas a lo largo del mundo, la pandemia también lo afecta a él y, irónicamente, a su extraña tienda. También, también, también parece que dice Mario te voy a matar, ¿no? Es probable que haya mucho ocurriendo alrededor de este hombre, mucho que él no se da cuenta, pero algo que sí vio es esto. ¡Oye, faltan cosas, güey! ¡Qué onda, bandita! Les saludo a su amigo Mario Lara. Y estoy haciendo este... este video porque... Pues ahorita me voy a preparar unos huevitos. Y lo que estoy notando es de que... ¡Sale sangre! ¡Me salieron raros! ¡Güey, era un pollo y ha crecido esa madre, güey! ¡Qué asco! ¡No sé qué puede ser! Ahí se ve la cabeza del pollo, güey. De pollito. ¡Qué asco, güey! ¡Lo voy a datar! Todos quienes han vivido en casa o incluso en departamento, saben que los ruidos son engañosos. Cada propiedad tiene los propios. Y de noche, cuando hay más silencio, estos ruidos misteriosos se magnifican. Te pido así que te imagines cómo es. ¡Huevo revuelto, güey! ¡Chinga su madre, güey! Gastó en un kilo de huevo panado. Yo sabía ni huevo. ¡Uh, estoy reciente, güey! ¡Hace dos días, güey! ¡Qué pedo! ¿Me imaginas que salga? ¡Qué mierda! Se me va a salir otra lágrima de... ¡Qué mierda, güey! ¡Qué mierda, güey! Güey, esos gritos, ¿qué pedo? Esos gritos que se escuchan de fondo. Ya chequeé las cámaras. Que se... Se quemó la piñata. Ahí está quemada. Entonces vine a revisar. Y por aquí la está. Llena de humo. Ahorita ya abrí la cortina. Menos mal, güey. Menos mal que no se le quemó la tienda al cabrón. Y la abrí para... Para sacar el... El venir a... A pagar. Ya está apagado. Pues... Como que vende arte, ¿no? De un lado. De un lado es la dulcería y del otro... Si se fijan, está... Muebles y eso. De un lado de humo. De un lado de humo. Entonces... No había visto eso, ¿eh? No, ya es para... Para sacar el humo. Mario Lara tomó este video porque ciertas cosas que estuvieron sucediendo con el televisor de su tienda le causaron curiosidad. Amén de mucha ansiedad. Cuando subió esta evidencia, ni él, ni muchos de sus seguidores tenían la menor idea de qué tenían entre manos. En el otro video me dijeron que se veían caras. Puedes notar qué decía el audio. Tal vez valga la pena volverlo a ver. Pero esta vez, pasando la imagen que aparece en pantalla por un filtro que hace más fácil dilucidar la imagen. Bueno, se ve nada, ¿no? Te mamas, dropas, montajes. ¡Ah, ya vi, güey! Es una cara grande, güey. Se ve... Se ve en toda la pantalla, cabrón. Ahí está. Pero ya ven que el drone siempre le sube la saturación ahí, machi. No se ve. ¿Qué está acosando a Mario Lara? A lo largo de su caso, hemos visto distintas manifestaciones. ¡Qué ni, güey! ¿Qué es esto? ¿Y qué tanto poder tiene? Supone que es en la nariz, ¿no? Vemos algo que antes no. Un deterioro grave a su salud y una manifestación cada vez más horrorosa, materializándose poco a poco hacia acá. Si deseas que siga cubriendo este caso, por favor dime. Por lo pronto estamos al día. Mario Lara sube actualizaciones a menudo. Por favor, consíguelas en los links de la descripción. Hombre, a ver, esto ya puro negocio porque, a ver, pinche Mario, güey, ya se pudo haber buscado la vida y irse a otra tienda, güey, pero sigue donde mismo, cabrón. O sea, hacer otra tienda en otro lado, no sé qué. No sé qué dijo la última vez sobre eso, pero, güey, ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? O sea, ya ha pasado bastante tiempo como para poder seguirse de otro lado, o sea, está muy cabrón esa onda. Obviamente yo creo que el fantasma lo seguiría, ¿verdad? Pero bueno, estoy sorprendido, la verdad. Ya cuando se me sale la lagrimita de la traición, vato, ya significa que es impactante. No me da miedo, obviamente, pero me impactó, me impactó un poco ese audio, vato, y que se prendía la tele así de la nada, güey. Increíble, Mario Lara, increíble, man. Bueno, vamos a jugar.